Placer de verlo, caramba. ¿Cómo estás, Vitellio? ¿Cómo te haces? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Anda, siéntate. Me encanta que hayas venido, chico. Porque mira, ay, siéntate y no te preocupes que ya yo mandé a revisar ese mueble. Tú sabes, por si acaso, que te mete una casca de él en el bolsillo. Tú siempre con ese buen humor por delante. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa. Ahora, yo recibí tu carta sobre el problema de Anastasio. Ajá. Y mira, chico, yo vine porque yo necesito datos más concretos del problema. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y qué es lo que necesitas, tú sabes? Bueno, como por ejemplo, dónde sucedieron las cosas, por qué sucedieron. Y sobre todo, ¿quién fue el que mató a Tiberio Sarmiento? No me digas, chico. Oye, ¿qué cosa? ¿Tú sabes lo que te debe interesar a ti? Que mi hijo Anastasio no fue quien lo asesinó. ¿Eh? Mira, Abraham, a mí tú me puedes decir la verdad porque yo en base a eso voy a trabajar el caso. Pero dime la verdad. Realmente no fue Anastasio el que mató a Tiberio. Y una cosa que te voy a decir yo, si fuera sí o él, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿para qué estudiaste tu derecho? ¿Para qué te mandé yo a llamar? ¿Ah? ¿Para que me lo dejara preso? ¿Para que me lo dejara preso?